Nosotros desde el principio empezamos a darle prioridad y orden desde el Plan Municipal de Desarrollo en su primer eje, el tema Hermosillo Seguro. Hermosillo Seguro obedece a una respuesta, sí, a una necesidad de los hermosillenses. Estamos aquí hablándole una vez más de frente a la ciudadanía y diciéndoles con toda la responsabilidad que no vamos a dar un paso atrás en la lucha por la seguridad. No me queda la menor duda de que muy pronto vamos a tener resultados efectivos para así cumplirle con hechos a los hermosillenses.